El día de hoy el maestro en economía Raúl Salcido, ex diputado federal, recordarán ustedes, presentó ahí ante los trabajadores del sindicato único de trabajadores del gobierno del sitio federal, la propuesta de crear la constitución política del estado de Anáhuac. Le damos la bienvenida y agradecemos mucho, maestro, el que nos tome la llamada. Maestro Arturo Salcido, agradeciéndote el que nos tome la llamada. Te saluda Eduardo Ramos Fuster. Bien, bien. Oye, el día de hoy presentaste la propuesta de una constitución política para el sitio federal y la llamas del estado de Anáhuac. ¿Cuál es la propuesta y cuál es el sentido? Bueno, mira, básicamente, como creo que tú y yo ya lo hemos platicado en corto, es una propuesta en primer lugar para dotar al distrito federal del carácter de estado, de entidad federativa, y en consecuencia darle una constitución y las leyes que requiere para tener las estructuras de gobierno y los procedimientos de un estado y las delegaciones convertirlas en municipios. Esa es la primera propuesta que venimos trabajando en ella desde hace algunos años. Hoy el jefe de gobierno del distrito federal ha abierto, desde luego desde hace una semana, una puerta a través de la cual se abre la participación a las distintas propuestas para analizar este tema y contribuir a que el distrito federal se convierta en estado y que tenga una constitución. Los ciudadanos muchas veces no alcanzamos a percibir en qué nos beneficie y en qué nos afecta el que tengamos una constitución. Muchas veces decimos que se queden las cosas como están porque al final de cuentas vamos bien. Y otras veces nos plantean de que no se pueden bajar recursos, por ejemplo, a las delegaciones de apoyo con apoyos para los adultos mayores del gobierno federal, porque no somos una entidad plenamente reconocida con derechos. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra, Arturo? Cualquier sociedad avanzada necesita leyes. En primer lugar, que tengamos las leyes adecuadas, que regule el comportamiento social en todos sentidos. El distrito federal es la única entidad de la república que no tiene una constitución propia. Todos los estados tienen una constitución. Y el DS tiene muchos aspectos de estado, pero no lo es. Por decirte algo, tenemos senadores, pero no somos un estado, entonces ¿por qué tenemos senadores? Tenemos jefe de gobierno, no gobernador, no somos estado. Tenemos delegaciones, pero no tenemos presidencias municipales. Tenemos asamblea legislativa, pero no tenemos cámara de diputados. Es decir, somos un estado de segunda, somos una caricatura de estado, y en consecuencia los ciudadanos tenemos a medias los derechos que puede tener cualquier ciudadano del resto de la república. En esto y en muchas otras características. Entonces, lo real es que tenemos un híbrido jurídico y administrativo. Las delegaciones existen, pero carecen de facultades. Y el propio jefe de gobierno, a diferencia de otros gobernadores, puede, del Senado de la república le puede aceptar la renuncia. Entonces, hay muchas características que indudablemente están mal. Pero por encima de todo ello, las facultades fiscales, administrativas, jurídicas del Distrito Federal, son muy limitadas. Debemos avanzar hacia la conversión del DF en estado y de las delegaciones en municipios de pleno derecho. Y en mi propuesta, con derechos superiores a los actuales. Porque en la actualidad la federación cobra todo. Todos los impuestos son federales y toda la propiedad es federal. Eso tiene que cambiar. Para que nos convirtamos en una república federada, las entidades federativas deben tener algo más que las facultades de obedecer las órdenes que les manda el centro. Maestro, en economía y cuando lo comento de esta manera es porque yéndonos a lo plano económico, no sería como buscarle crear un feudo para unos cuantos y que se beneficien y reciban esos beneficios del dinero, de las recaudaciones, como en los estados. Ya ves que en los estados parece que tuviéramos virreyes que hacen lo que les da la gana y no tienen que rendir cuentas. En el Distrito Federal, ¿hay rendición de cuentas en este momento? Bueno, pues sí que hay rendición de cuentas, pero yo creo que, perdóname la expresión, por la forma en que lo dices, te espanta la posibilidad de que ocurra precisamente lo que está ocurriendo. En México padecemos una figura presidencial que es rey durante seis años y que como rey hace estrictamente hablando lo que le da la gana y no existe una estructura de gobierno que realmente reparta la tarea de poder, la tarea de gobierno, el peso de la ley y su ejercicio. Por el contrario, estamos viviendo un presidencialismo que es en todos los órdenes excesivos. Ni Estados Unidos tienen presidencialismo tan fuerte como el mexicano. Este es casi, voy a poner un ejemplo como que a ti te gustaba, seguramente. Padecemos en muchos sentidos un presidencialismo estilo Venezuela. El presidente de aquí estaba, no está tan, tan disparado como el venezolano, pero indudablemente se hacen caprichos a como les da la gana. México necesita leyes más sólidas, México necesita estructuras de gobierno mejor repartidas, con los con equilibrios de poder y dentro de ello es fundamental que seamos una república federada porque realmente seamos la integración de las entidades federativas. En la realidad los estados mismos carecen de facultades. Te pongo un caso. El presupuesto de Querétaro. El presupuesto del estado de Querétaro es mínimo. Lo mucho o poco que se haga es presupuesto federal. Lo hace la federación a través de toda su secretaría. Y los estados lo pueden ver en muchos lugares. Hace unos días era patética la presencia de un secretario de estado en Guerrero y por un lado el muy fuerte y poderoso gobernador de Guerrero esperando a que terminaran de entrevistar al señor secretario. Como para que entrara él. Exacto. Los gobernadores son peleles del centro, por más que parezca lo contrario. Que haya actitudes que a si quieres sí. Hace unos días la hija de un funcionario hizo un escándalo queriendo clausurar un antro o un restaurante, no sé qué era. O sea, los excesos de poder los tenemos por la falta de leyes y por la falta de controles. No quiere decir que no haya leyes, sí hay muchas, no se cumplen. Y aparte esas leyes son híbridas, el poder judicial se toca, baila al son que le toquen, porque desde ahí viene el problema. El poder judicial lo nombra el poder ejecutivo. La constitución prohíbe que un poder tenga dos poderes. El presidente de la república tiene al poder judicial. Entonces, hay muchas cosas que cambiar en el país. Y una de ellas es que por lo pronto los habitantes del distrito federal, tengamos las características de un estado y que nos gobernemos como un estado. Y ya de manera madura, ¿no? Porque todavía nos siguen tratando como chiquitines. La pregunta aquí sería, ¿cómo podemos los ciudadanos conocer la propuesta que acabas de presentar? Como para entrarle al análisis y expulgarla, ¿no? ¿A dónde podemos acudir? Entonces, te pido un favor, voy a dar mi correo. Tengo una página que en este momento me puedo equivocar, dar los datos. Les doy mi correo. Sí. Y les mando con mucho gusto mis tres propuestas. Mi correo es asalcido, asalcido.b de Beltrán, asalcido.b arroba gmail punto com, asalcido.b arroba gmail punto com. Mi propuesta es una constitución federal, una estatal para el DF y una municipal que vendría a ser para la delegación Cuauhtémoc y que le llamo de Tenochtitlán. En esos tres proyectos se puede apreciar la división de poderes tanto ejecutivo, legislativo y judicial que propongo, así como las tres estructuras de gobierno, federal, estatal y municipal. Y en la de la delegación Cuauhtémoc, ¿por qué? Perdóname ahí, ¿qué sería como municipio o como el centro mismo de los poderes federales? No, exactamente, en la medida en que el Distrito Federal se convirtiera en Estado y sus delegaciones en municipios, pues una de las causas elementales a las que se tiene que avanzar es a que los municipios tengan también su propia constitución. fíjate, en México ningún municipio tiene constitución. Se dice que los municipios son libres y autónomos, pero los congresos del Estado les hacen su... Toda la tarea, ¿no? Su ley orgánica. Entonces, no, los municipios deben tener su propia constitución. Si nosotros hacemos una sociedad anónima con 50 mil pesos, lo primero que hacen es un acta constitutiva. Claro, donde se establecen las reglas con que van a jugar, ¿no? Exacto, y sin embargo, los municipios no tienen autorizado tener constitución. Maestro, me pones a dudar porque los municipios tienen su cabildo que equivale a la Cámara de Diputados Estatal, ¿no? Y ese cabildo ya debería haber presentado por las reglas del juego con las que van a jugar los ciudadanos del municipio. Claro, pero no tienen facultades para hacerse una constitución. Y entonces, ¿es válido que tengan constitución el municipio, sus propias reglas del juego? Es necesario. Claro que esas constituciones tienen que acatar en lo general la constitución de la República y del Estado. No se trata de que se declaren... Claro, tiene que ir de acorde. No puede ser como en el caso de Guerrero, que los maestros quieren hacer una ley completamente diferente a la haya pactado por la Federación, ¿no? Yo creo que ese es otro problema porque está inmerso en la lucha federal del combate a la educación. El problema de los maestros de Guerrero y de Oaxaca y lo de rectoría se está cocinando en otro perón de agresiones a la educación pública. Uy, bueno, ya ahí tenemos tema para sentarnos a platicar y discutir porque luego a nosotros nos parece que se está haciendo justicia y tú dices todo lo contrario, ¿no? Claro, se está haciendo injusticia. ¿Qué te parece que tuviéramos la oportunidad el domingo echarnos un round al respecto? Me encantaría, Eduardo. Pues te agradezco muchísimo, Arturo Salcido Beltrán, el que nos hayas tomado la llamada y nos platiques de esta propuesta, el espíritu, qué es lo que persigue la misma y cuáles son los beneficios que a final de cuentas tendríamos los ciudadanos. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo esta oportunidad y te reitero que me encantaría que a nuestros escuchas les pudieran enviar mis proyectos de constitución por correr. Pues ahí vamos a estar al pendiente, te agradezco infinitamente. Un abrazo y te veo el domingo.